Los días 7, 8 y 9 de enero hubo una gran protesta aquí en Juliaca. Había marchas de las personas que protestaban contra la presidenta Boluarte y cuando la gente protestó cerca al aeropuerto y no solo junto al aeropuerto, esto es el 9 de enero, en otras arterias también recibieron una terrible, una feroz agresión por parte de la policía. Posteriormente vinieron mamás, viudas, huérfanos, familiares de los asesinados y heridos y por la confianza que tienen a la parroquia trajeron un poquito de lo que pudieron recoger cuando hubo esta agresión. Por tierra los policías tiraban bombas lacrimógenas por doquier, también perdigones por doquier. El primer muerto no fue por bala, sino por tanto perdigón que le cayó en la espalda. Y nunca había visto yo la primera vez que los helicópteros que daban vueltas encima de toda esa muchedumbre, tiraba también bombas lacrimógenas como esta y perdigones. Muchos de ellos no estaban participando ni siquiera en la protesta. Hay adolescentes, hay un chico que estaba saliendo de un lugar ahí donde se trabaja con las computaciones y su mamá lo estaba esperando en otro lugar. Una chica que estaba con su mamá llevando alguna cosa para vender, un señor que había venido de un campo también estaba vendiendo helados. Él fue el primer muerto, le cayeron tantos perdigones y desde tan cerca que lo mataron. La policía, que no era de esta zona, sino traída de Lima y que se llama Ladinoes, ha disparado a matar de la cintura para arriba. Solo un herido tenía algo en el tobillo.